Música Hoy estamos acá inaugurando la segunda regional centro en la que participan las universidades de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos participan todas las universidades públicas nacionales participan las universidades privadas e institutos terciarios de educación física Llaman Malvinas Argentinas, esto tiene que ver también con generar un sentimiento de identidad que esté vinculado a lo nacional Lo que queremos es que los estudiantes sientan parte de un sistema universitario público nacional El deporte universitario es una herramienta fundamental para incluir, fortalecer lo que es entendemos como una universidad más inclusiva, más democrática Música 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 Música